El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí y el que me recibe recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta. El que recibe a un justo porque es justo tendrá recompensa de justo. El que dé a beber aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños. Solo porque es mi discípulo en verdad os digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Son muchas cosas juntas las que nos pone el Evangelio de hoy que merecerían casi un curso de retiro comentarlas. Lo intentaremos hacer de forma muy breve. Son como frases sueltas de enseñanzas de Jesús. Y la primera, no penséis que he venido a sembrar paz en la tierra sino espada. He venido a enemistar el hombre con su padre, la hija con su madre, etc. Y aquí, como siempre, se puede tomar a engaño lo que pone el Evangelio. Jesús viene a plantar guerra por una razón, porque está el diablo por en medio. Si no, no habría guerra. El problema es que la verdad se opone al mal y a la mentira. Y entonces, cuando se dice la verdad, el que se revuelve es la mentira. Es culpa de la verdad, no es culpa de la mentira. Y eso a veces a la gente le cuesta de entender, porque se imagina una religiosidad, sobre todo los paganos. Se imagina que el cristianismo ha de ser una religiosidad de una paz celestial absurda, en la cual ha de haber, también es verdad que a veces confunden el budismo con el cristianismo. Y como si lo único importante fuese una paz externa. Y entonces, si alguien se enfada, un cristiano que se enfada deja de ser cristiano. Pues no, Jesús se enfadaba. Ante el mal y ante la injusticia extrema, Jesús se enfadaba. Incluso Santo Tomás nos lo dice muy claramente. Y si un cristiano ve un ataque furibundo contra Dios o contra la dignidad humana, si no, si no le hierve la sangre, no es cristiano. Lo dice así de claro. Con lo cual, eso de enfadarse que no sea cristiano, no funciona. No es verdad. Y el cristiano, al revés, se ha de enfadar por las cosas justas. No por tonterías, pero sí por aquello que se tenga que enfadar. Así que el Señor viene a traer guerra, guerra contra el mal, guerra contra el pecado. Guerra a favor de la gracia y del bien. Por eso, cuanto a veces, y esto pasa incluso a los obispos, por desgracia. Si en una parroquia, pues hay líos. Pero los líos los hace el parroco porque busca realmente la conversión real y buscar el bien. Pero hay gente que no lo acepta por lo que sea. Y parece que hayan problemas en la parroquia. Pues parece que el cura sea el malo de la película porque ha creado problemas. Pues eso tendría que ser en todas las parroquias. Si no hay problemas de ningún tipo en una parroquia, uy, mal vamos. Porque en el fondo Cristo ha venido a traer el bien que se enfrenta al mal. Y ese mal rebota contra el que intenta hacer el bien. Eso lo ve cada cristiano en su vida. Cuanto más en las instituciones cristianas. Y dice, bueno dice, nos traduce en el que quiera se quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Bien, el original es mucho más duro. Quien no odia a su padre y a su madre no es digno de mí, dice el original. Está bien traducido porque el significado de fondo es este. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Pero Jesús lo hace con un lenguaje mucho más fuerte, mucho más duro. En la mentalidad oriental como diciendo, el amor hacia mí, porque soy el hijo de Dios, ha de ser infinitamente superior al de los padres o al de los hijos. Así, quien no me ame con ese amor que solo a Dios se debe, no es digno de seguirme, no puede ser cristiano. Y aquí en el fondo se vuelve a repetir aquel primer mandamiento que veíamos ayer, el domingo. Aquel de amarás a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. Y al projismo como a ti mismo, pero a Dios. Y ese Dios es el mismo Cristo Jesús, Dios hecho hombre para nuestra salvación. Y entonces se entiende, el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Qué es la cruz? La cruz en la mentalidad antigua era la muerte. O sea, quien no carga con la muerte al pecado, lo que prometimos el día del bautismo. Renuncias al pecado, renuncias al diablo, renuncias a sus obras. Esa renuncia es nuestra cruz, la renuncia al mal de cualquier tipo, para aceptar a seguir a Cristo. No renuncias al mal, no puedes ser de los míos. Y entonces aquel que nos dice, y el que encuentre su vida la perderá, el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿Qué quiere decir? El que encuentre su vida la perderá. Es aquel que hace de él mismo su ideal. El que encuentra su vida es el que ha hecho carrera. El que haciendo esa carrera que él quiere lo ha sacrificado todo por la carrera. Ha sacrificado su honestidad. Ha sacrificado los valores y el bien que Dios quería. Ha puesto por encima de Dios su carrera y la consiguió. Has conseguido tu carrera. Bien, eso es lo que tú crees tu vida, pues pierdes tu vida con mayúsculas. Porque en realidad te has buscado a ti mismo, no has buscado a Dios ni el bien de verdad, sino te has buscado a ti. Crees haber encontrado la vida, la pierdes. Es una vida momentánea. Pero pierdes tu vida por mí, o sea, por ser fiel al Señor, no has podido subir donde querías o donde crees que te hubieras podido llegar normalmente. No has podido cumplir tus deseos porque la verdad y el bien están por encima. Bien, has perdido aparentemente aquí. Pero ganas la vida eterna. Quien pierda su vida por mí, la encontrará. Y así el que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Aquí hay toda una teología que está en todo el Evangelio. Quien coma mi sangre, quien coma mi cuerpo, vea mi sangre, está en mí, yo en él. Lo que hicierais a uno de estos, mis pequeños, a mí me lo hicisteis. A quien ver que os reciba a vosotros, me recibe a mí. Lo que se hace a un cristiano por ser cristiano en bien y en mal, se hace al mismo Cristo. San Pablo lo entendió espléndidamente cuando Jesús le dice siendo todavía Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo que te persigo? ¿Quién eres? Soy Jesús al que tú persigues. Y él no es consciente de perseguir a Jesús. Él perseguía a los cristianos. Pero es lo mismo. Así el que debe beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo, no perderá su recompensa. Es esta conciencia que el cristiano ha de tener. Cristo está en nosotros y con nosotros. Si somos de verdad de Cristo, si vivimos la gracia de Dios, y eso quiere decir que no nos deja nunca de su mano. Lo veíamos hace pocos días. Este sentido de providencia está con nosotros. Y eso que nos prometió, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El cristiano es consciente de que, aunque no sea un gran místico muchas veces, pero si vive la gracia de Dios, el Señor está con él. Y todo lo que le hagan, lo hacen al Señor. Todo lo que él haga, también lo hace al Señor. Así que hemos de estar tranquilos, si ocupados, pero no demasiado preocupados por las cosas. Ocupados sobre todo por nuestra salvación.